Hallar el cociente mixto de esta división. Entonces, como vemos acá x menos 4 son dos términos, así que tenemos que dividirlo con el método tradicional primero. Así que colocamos el símbolo ahora. A ver, el x con mayor exponente, ¿dónde está? Por acá x a la 2 y por acá x, ¿verdad? Listo. A ver, entonces este x, este que está por acá, ¿x por cuánto debo multiplicar para que me salga x a la 2? 2 por x, ¿verdad? x por x, que da x a la 2. Ahora, acá es un signo más. Necesitamos que sea menos acá para que se pueda eliminar, ¿verdad? A ver, para eso vamos a ver acá los signos si están bien acá. Este signo se multiplica con este más por más, es más. Pero por acá se coloca lo contrario que te haya salido, o sea, menos. Listo, entonces sí, sí está bien que sea más. Si no hubiera salido este menos, tendrías que cambiarle de signo. Ahora acá, x por x, x a la 2. Ahora, x por menos 4, sería menos 4x y lo contrario más 4x. Siempre lo contrario en sí no se coloca por acá. Se van estos porque son iguales pero con diferente signo, ¿verdad? Listo. Es como restar números iguales, 8 menos 8, 7 menos 7, así que se van. Ahora, menos 5 más 4. Signos diferentes se restan. La resta de 5 y 4 es 1. Sería 1x, o sea, x. Y se coloca signo del mayor, o sea, 5. Su signo, el que está por acá, menos. Y baja más 7. Listo, ahora seguimos. Ahora acá hay un menos. Acá tiene que salir un más para que se eliminen. A ver, x por cuánto te da x? x por 1. Ahora, ¿qué signo? A ver, probemos con el menos a ver qué pasa. Más por menos, menos. Pero acá se coloca lo contrario. Más, sí, sí está bien. Entonces, sí va al menos. Ahora, si menos 1 por x es menos x y lo contrario más x. Aquí está más x. Menos 1 por menos 4, multiplicamos. Menos por menos más, sale más 4. Y lo contrario, menos 4. Se van acá y 7 menos 4, 3. Y acá termina, ¿verdad? Porque acá ya no hay x. Listo. Entonces, ¿cuál sería entonces el cociente mixto? Primero se coloca el cociente que hemos obtenido que está por acá. Luego siempre una suma. Ahora en la parte de arriba lo colocamos al que salió por acá. En el residuo. Y debajo, entre el que se dividió. Listo. Este sería el cociente mixto. Se llama mixto porque acá una parte tiene fracción y esta otra no. Ahí termina.